Ante esta pandemia del COVID-19, la gente se ha preocupado por su salud y para evitar ser contagiados por la influenza, han acudido 10.000 personas a vacunarse contra este virus. A pesar de esta gran respuesta, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, declaró que en esta segunda campaña se le dará exclusivamente prioridad a adultos mayores y niños. Jóvenes podrán esperar hasta casi al finalizar la tercera campaña de vacunación. Ante esta pandemia recibimos en la primera dotación 10.000 vacunas contra la influenza, de los cuales ya realmente se han aplicado en su totalidad todas las vacunas que fueron asignadas en esta primera, en esta primera ocasión, aquí en la región, a la Comisión Sanitaria número 4. Haciendo hincapié, este tipo de vacuna era exclusivamente, sobre todo para adultos mayores de 60 años en adelante y menores de 5 años. Y sobre todo es toda aquella persona que tuviera problemas en cuanto a su comunidad, informó para RSG Fernanda López.